Quienes desde primeras horas del día salieron con sus vehículos de transporte público a prestar el servicio a los ciudadanos que lo requerían por el día sin carro y sin moto, opinaron sobre la jornada. Pues la calle se encuentra un poquito solita, pero en la mejor está muy bien. ¿Se han movilizado bastantes pasajeros? Sí, siempre, gracias a Dios. Se nos ha ido bien, excelente, gracias a Dios. El flujo de pasajeros para los conductores aumentó hasta en un 50%. Incluso agregan que la movilidad estuvo fluida por el poco tráfico de vehículos particulares. Ha sido un día muy movilizado, la gente ha utilizado el servicio público. ¿Ha sido muy bueno para ustedes? Sí, sí, ha habido buen tránsito de usuarios, han correspondido al transporte público. Han sido, y de pronto un poco menos desestresantes porque ha habido, la movilidad ha fluido muy bien, el tránsito ha sido muy fluido, no ha habido trancones ni nada de eso. Las bucetas se están prestando de manera continua al servicio hacia todas las comunas de la ciudad.